... Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados. Durante muchas décadas en México no existió una política orientada a la medición oficial de pobreza en el país. Es hasta el 2001 que la Secretaría de Desarrollo Social elabora un primer esfuerzo para conocer el número de pobres en la Nación, dividiendo el estudio en tres ejes, alimentario, de capacidades y de patrimonio. No obstante, el método implementado resultaba insuficiente ya que sólo utilizaba como variable de estudio el ingreso, por lo que en el año 2004 se aprobó la Ley General de Desarrollo Social, en la cual se estipuló la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con autonomía y capacidad técnica. En el año 2006 se crea el CONEVAL y desde el 2009 cumple con la misión de medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo social para mejorar sus resultados y apoyar la rendición de cuentas. Es así que en nuestro país la pobreza nacional, estatal y municipal se mide a través de ocho dimensiones que permiten resultados más concretos, entre las que destacan ingreso, rezago educativo, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. A través de la medición multidimensional ocupada por el CONEVAL, hoy sabemos que en México, entre 2010 y 2012, la pobreza aumentó de 52.8 a 53.3 millones de habitantes, mientras que en el periodo que comprende de 1992 a 2010, la pobreza extrema sólo se pudo reducir en un 2.6% al pasar de 21.6% del total de los mexicanos a 18.8%. Aunado a lo anterior, 40.7 millones de mexicanos y mexicanas se encuentran en una situación de vulnerabilidad en la que debido a ingresos muy bajos o a la falta de acceso a servicios de educación, salud, vivienda y seguridad social, son propensos a vivir en una situación de pobreza. Como consecuencia del rezago educativo y de la falta de oportunidades laborales, las cuales ubican al desempleo por encima del 5% para el 2014, el incremento de pobreza en el país se agudiza para las personas menores de 18 años, para aquellos que habitan en zonas urbanas y para los adultos mayores. Aun cuando el CONEVAL ha presentado un buen desempeño en el establecimiento de lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, debemos mencionar que el dictamen con proyecto de decreto que nos ocupa, tiene ciertas limitaciones que no le permitirá contar con esa libertad necesaria para denunciar las deficiencias en la implementación de políticas por parte del propio gobierno. En primer lugar, que la integración del Consejo General sea propuesta por la Comisión Nacional de Desarrollo Social a la Cámara de Diputados, permitirá que los miembros se rijan por cuotas partidistas y por las voluntades de la mayoría mecánica. Del mismo modo, resulta absurdo que el titular de la Contraloría Interna sea nombrado por el Consejo General cuando su propósito es controlar, vigilar y auditar las actividades del mismo, con lo cual se rompe con el principio básico de autonomía, obligándole a ser juez y parte. Aunado a lo previo, no menos grave es el hecho de que se establezca que el Consejo emitirá las recomendaciones que considere pertinentes a los responsables de la operación de las estrategias, programas o acciones de desarrollo social, con el fin de mejorar sus resultados, pero que no se estipuló que éstas deberán ser vinculantes. Por último, nos parece inadecuado que se determine que la primera medición de pobreza municipal se realizará durante el año 2016, cuando los datos mencionados anteriormente evidencian que el país no puede esperar más tiempo para tener claridad respecto a la situación que enfrentan nuestros ayuntamientos. Por lo previamente expuesto, consideramos que el dictamen que nos compete resulta insuficiente ante las demandas que nuestra Nación exige si en realidad deseamos que México transite a la implementación de programas efectivos que radiquen la pobreza. Debemos contar con una ley que elimine los vicios descritos. De no hacerlo, continuaremos viviendo en el país en que las cifras de los que menos tienen crecen a pasos agigantados, mientras que sólo un puñado concentra una riqueza descomunal. Recordemos que la misión que el Coneval persigue radica en medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo social para mejorar sus resultados y apoyar la rendición de cuentas. Congruentemente, consideramos que es fundamental también fortalecer a este organismo y por ello quiero dejar constancia de la apertura, de la sensibilidad y la preocupación mostrada por nuestro compañero Alejandro Montano, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, y decir que congruentemente, por ello, votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, presidente. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.